Buenas chavales, ¿qué tal vais? Hoy tenemos la segunda entrega de un vídeo que subí hace unas semanas y que os encantó. No va a ser una serie muy larga por desgracia ya que, bueno, solo puede haber dos vídeos en total, pero aún así me alegro de que os molara. En la otra comenté el orden en el que yo personalmente compraría a los operadores de ataque y en este comentaremos el orden en el que compraría los de defensa. Sin embargo, para esto os he tenido muchísimas más dudas dado que no soy tan versátil con ellos como con los atacantes, así que, sea bueno o no con ellos, les he puesto en un orden que refleje su valor, independientemente de la skill que requieran y si yo la tengo para usarlos. Ha sido un poco más complicado, como os digo, así que espero que entendáis mis razones, básicamente. Antes de nada, para cuando se suba este vídeo, creo que seguirá estando activo un sorteo que estoy haciendo en colaboración con Instant Gaming. Para participar, id al link en la descripción, poned el juego que queráis ganar o quizá una tarjeta de 50€ si sois de Play o Xbox, que también están disponibles ahí y así os podéis comprar eso, un juego, y realizar las acciones de debajo para tener más posibilidades de ganar. En unos días elegirá el ganador, yo personalmente os animo a participar. Como ya hice la otra vez, aquí os voy a dejar el ranking para que lo tengáis claro desde el principio. Como dije antes, es un ranking un poco extraño y sinceramente más difícil de hacer que el de ataque, pero espero que a medida que los voy comentando entendáis el orden que he elegido. Sin más, vamos a ir como la otra vez con un pequeño comentario por cada operador, empezando pues ya. En primer lugar, de forma indiscutible, tendremos al chino de las agujas, al corredor de maratones. Tendremos a Lesión, que es un operador al que yo personalmente le he cogido muchísimo, bueno, no cariño, es que es muy efectivo, tiene un arma genial, su habilidad nos permitirá, más que ser un trampero como tal, nos permitirá saber muy bien cuándo nos están entrando, podemos obtener muchísima información, tanto nosotros como el equipo, a partir de cuándo se petan esas agujas. Así que simplemente no hay ninguna razón para no llevarlo y hay muchas razones para que por lo menos siempre haya uno en cada defensa. Digo, por lo menos siempre haya uno como si se pudiera coger dos, pero si se pudiera coger dos, pues tendría que haber dos lesiones, evidentemente. Sea como sea, en primera posición quedará lo que podría llamar mi main de defensa, o al menos lo más cercano que tendría a ello. Lo otro más cercano que tenía un main de defensa, en otra época por supuesto, sería el segundo operador de esta lista, Mira. Si veis mucha Pro League ya sabréis el tema de Mira, yo creo que el mejor counter de Mira es el sistema de pick y ban, porque de otra manera apenas tiene, este es un operador que desde luego desde que salió cambió el juego, de hecho el tema de que siempre esté baneada parece ser un intento para revertir el juego a ese tiempo en el que no estaba, pero yo creo que eso es difícilmente alcanzable en rank, este operador es súper útil, yo creo que es una de las mejores anclas, tiene un arma buenísima y nos servirá para cambiar la forma en la que funcionan muchísimos objetivos del juego y por supuesto llevarlos a nuestro favor. Simplemente si os cae uno de estos objetivos en los que tiene que haber una Mira, simplemente tiene que haber una Mira y aún siendo menos versátil creo que es una de las más imprescindibles que va a haber en esta lista. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero para estos tres primeros operadores que estarán en el orden, he puesto en primer lugar uno que es el más versátil, que sería Lesión, después he puesto lo que yo creo que es el mejor ancla, que sería Mira, o al menos la más imprescindible en ciertos objetivos y ahora voy a poner el Roamer que personalmente creo es el mejor. Esto ahora mismo es un poco cuestionable, puesto que acaban de nerfear la SMG-12, sin embargo su carabina siempre ha sido buena, aunque no se usara a favor de la pistolita su fusil, pero bueno, yo creo que Vigil sigue teniendo su lugar ahí, creo que Vigil es el mejor Roamer ahora mismo, al menos de los de DLC, así que le tendremos por aquí en el tercer lugar. Ya sabéis lo que opino sobre su habilidad, no me gusta mucho su funcionamiento, ni creo que sea siquiera tan útil, pero sus armas son muy buenas, es un 3 de velocidad por supuesto y tiene bolitas de impacto y en general creo que es la mejor opción para Roamear dentro de lo que tenemos de los operadores de DLC. Y aquí empezaríamos ya con la lista complicada de este vídeo, para mí los tres primeros fueron muy fáciles de elegir, sin embargo a medida que vamos avanzando me voy metiendo en estilos de juego y en operadores que yo no sé tanto usar, como sería por ejemplo el japonés, Eko. Y veamos, este señor tiene armas buenísimas, tiene una habilidad que ahora mismo está en pleno auge, porque se la doblaron hace relativamente poco, pero aún así yo no sé usarlo porque no se me da bien pegarme toda la partida en una pantallita, simplemente no sé hacerlo para este y para otro operador, otros dos operadores que vendrán luego voy a tener este problema para juzgarlos, pero aún así, este hombre ahora mismo está potentísimo, este hombre en un equipo coordinado debería ser de lo más útil que puede haber, ya que puede impedir que plantes la bomba prácticamente de forma ilimitada, sobre todo desde que ahora tiene dos drones, y además cuando salga de ellos tendrá una MP5 silenciada, que yo personalmente he usado este operador solo para usar esa preciosidad. No sé, para mí Eko debe estar en esta posición de forma obligada. Hasta cierto punto, otro de estos operadores que se deben de pegar la partida mirando su cacharrito, mirando su pantalla, sería también Valkyrie. Este operador, os juro que es uno de estos que dices, joder, me encantaría ser bueno con ella, porque sería un crack. Vamos, ¿a quién no le gusta ver una Valkyrie que se hace a todo el equipo, aun teniéndose su fusil de mierda? Pues a todo el mundo le gusta, pero algunos simplemente no tenemos la capacidad de usarlo. Como os digo, su arma deja un poco que desear, deja bastante que desear, sin embargo sus camaritas, sobre todo ahora que han nerfeado a IQ y es más difícil verlas, son muy útiles para la defensa, te pueden dar una cantidad de información increíble y por eso es por lo que la he puesto aquí, pero precisamente no es porque sepa usarla, tengo muy poquitas horas con ella porque simplemente no se me da bien el arma y aparte siempre que me pongo a mirar una cámara aparezco muerto, tengo esa maldición. Y nos vamos a hacer el 3 en raya porque de operador que usa pantallita a operador que usa pantallita a operador que usa pantallita ahora tendremos a Maestro, otro operador que yo personalmente no sé usar demasiado, ni siquiera le he practicado tanto, lo cogí pues para hacer los clips de la guía y poco más, pero tiene una utilidad que es absolutamente innegable. Entonces quizá no sirva tanto para denegar el que planten como lo serviría a Echo y es por eso por lo que se ha visto un poquito más abajo de esta lista, pero aún así puede vigilar prácticamente cualquier cosa, sobre todo con el tema de ver en el humo, que era algo muy potente en la Pro League hace poco el tema del humo, pues yo creo que este operador fue un counter directo a eso y por eso va a estar aquí, de momento este operador tiene un sitio asegurado, yo creo en prácticamente todos los equipos que vayan así más pro. Además su Alda 5-5-6 es una ligera que hace headshots sola, así que tiene muchos pros y pocos contras este operador. Y ya por fin volveremos a cosas con las que estoy bastante más cómodo, cosas como esta Roamer que era la diosa hace unas cuantas temporadas, pero que ahora se ha visto relegada a una posición un poco más inferior en al menos mi ranking. Tendremos a Ela, a la polaca, la cual ahora mismo con el parche que han metido en el TTS tiene un retroceso bastante mejor, así que puede que se eleve un poquito si es que ese parche del retroceso llega a estar en el juego normal, pero aún así a mí me gusta muchísimo, no tenemos de hecho tantas opciones para Roamear dentro de los operadores de DLC, solo hay tres y para mí esta sería la segunda mejor. Por desgracia he tenido que incluir a muchos operadores que considero esenciales en la defensa ahora mismo delante de ella, pero a mí me encanta jugar con Ela, a pesar de que ella no tenga sus impactos, a pesar de que ella no tenga su Scorpion de 51 balas que no se mueva, me parece que sigue siendo un operador muy competente con el que se puede jugar y que en fin, a los que Roameéis pues os puede servir perfectamente, casi tanto o más que un Vigil en ciertas situaciones, dado que a ella no le van a nerfear su secundaria, Vigil depende de su secundaria, ahora se ha nerfeado eso, pero bueno, Ela ya estaba nerfeada, nos hemos acostumbrado un poco a todo ese tema, así que yo creo que debería ser una buena opción si es que Vigil se ve tan 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 nerfeado, yo creo que esta sería la opción a la que ir. Aún así desde luego no podríamos despreciar la más reciente adición antes de Clash a los operadores de defensa, que sería Alibay, la italiana. Esta tiene un arma que yo califique como un láser cuando salió en el TTS y desde luego parece que se ha mantenido así, su habilidad no me parece tan útil, su habilidad me parece que deja un poco de desear, pero si he puesto a Vigil tan alto sin tener en cuenta su habilidad, ella no puede quedar más bajo en este ranking, bastante bajo está, para ser lo útil que puede resultar a veces, sobre todo por eso, por su MX-4 que es directamente un láser, va genial, pero básicamente es lo único que tiene, yo creo que ya hemos aprendido un poco a reconocer cuando la Alibay es falsa y cuando es de verdad, así que su habilidad queda un poco relevada a un segundo puesto, vamos a decir aún así. Muy buen operador, 3 de velocidad, tiene impactos y tiene un arma genial, así que digamos que la posición con él es un poco intercambiable. Y estas últimas dos que vamos a comentar son algunas que me pesa mucho dejarlas tan abajo, pero simplemente no las puedo poner por encima de ningún otro operador que haya en la lista, y empezaríamos por Frost. La verdad es que estas dos podría perfectamente cambiarse su puesto también, porque no las he puesto en este orden por una diferencia tangible. En primer lugar he puesto a Frost, que tiene un arma que deja un poquito que desear, sobre todo con el resto de opciones que hay ahora en ataque que la ganan muchísimo. Además sus trampas, y en particular con las trampas de Elite, que creo que ya he comentado en otro vídeo, son muy evidentes para jugadores experimentados, así que por desgracia no van a hacer que tengamos éxito, en muchas ocasiones, sobre todo si estamos jugando en alto nivel, si estáis jugando en bajo nivel, este operador os debería servir bastante bien. Por desgracia la canadiense se va a quedar mucho más abajo que su compañero en ataque. Pero nadie se va a quedar tan abajo como la pobre brasileña, que va a estar en la misma posición que estaba su compañero en el ranking de atacante. La he puesto en el último lugar porque considero que es la Roamer menos eficiente ahora mismo, y sí, tiene un gran componente de riesgo-recompensa, pero para mí no merece la pena. Simplemente en altos niveles un equipo coordinado va a tratar con una caveira de forma bastante fácil y ella no va a poder hacer nada con sus opciones de arma, que si no son malas, dejan un poquito que desear. Aún así es un operador muy divertido, me da muchísima pena dejarla aquí porque me he hecho muchas jugadas muy divertidas con ella y me gusta mucho, de hecho, en concepto, pero no veo cómo puedo ponerla por encima de los otros Roamers que tendríamos disponibles. Lo siento mucho, caveira, no vengas a por mí por la noche y me interrogues o algo así. Me das miedo. Y bueno, chavales, eso sería todo por esta segunda parte de mi ranking de operadores y aquí se acabarían al menos los relativos a operadores. Muchos habéis apoyado el otro episodio, imagino que lo haréis con este, con lo que os lo agradezco mucho. Déjame, por favor, en comentarios cuál sería vuestro ranking para que podamos hacernos una idea en común y no olvidéis participar en el sorteo que os dije antes. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós, chavales. Adiós.